Música Llegamos a Venecia temprano y de repente allí estábamos tú y yo en la piazza de San Marcos como los protagonistas de una película que no iba a terminar nunca Música Me cogiste de la mano y te seguí entre las pequeñas calles perdiéndonos en el laberinto más bonito que jamás vi ¿Recuerdas nuestro viaje en Góndola? Santa María de la Salute, el Gran Canal, tú y yo Hay recuerdos que son para siempre Música Europa Mundo, la pieza clave de tu circuito Música 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 Música